Música 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 Para las chicas de laslaxares que están presentes también Música 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 Saludando a los chicos de Rosario de la Mesa A la gente de Santa Catana Música Música ¡Adiós! 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 ¡Seguimos! ¡Adiós! ¡Felicidades de incubamos! ¡Adiós! Te busco el amor de la noche, y no sé cómo te vas a ir Te buscan a pasar, te buscan toda la noche y no sé cómo empezar Te huirán conocido, porque no son de que digas Y en su soberanía, llamada Marocamete Te huirán conocido, porque no son de que digas Y en su soberanía, llamada Marocamete Seguimos bailando, seguimos, los ambos seguimos Yo veo en la pala y todos arriba, a ver ¿Dónde están los trabajadores de mi salta a la línea? ¿Listo? ¡Sigue sonando, sigue! Para los amigos de Chihuahua, los amigos de Martín Carga, baila, baila, baila Los amigos de Montes, David ¿Dónde suene? ¡Sí! 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 ¡Vamos a la cuncina! ¡Baila, chiquita! ¡Baila, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aguanta, ropa, ropa, ropa! ¡Vamos, chiquita! ¡Seguimos, seguimos bailando, seguimos! ¡Seguimos a las chicas de la zanja! ¡Ojalá que está presente ahí! ¡Aguanta, chiquita de la zanja! ¡Que el próximo sábado 5 estamos ahí en la zanja con toda la gente de la comisión, eh! Así que los esperamos Para toda la gente linda también desde el Moyar Para los hermanos grandes También gracias por haber confiado en nosotros, en la banda Para todas las chicas del carril también presente Y por favor, por favor, con los hijos Para Patito y Servicio, para Pato y Esca ¡Espendido a los trabajadores! Para todos los amigos y los amigos de los hermanos ¡Y ahora que sí! ¡Seguimos bailando! ¡Y que suele ser el caño! ¡Muy bien! Para la gente de guachitas, esta presita, presita y alta, arriba, arriba, y que con esta fiesta, vamos, gozando. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia, la lluvia de Colombia. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia, la lluvia de Colombia. Amor, amor. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia. Para la gente de la vencer, para el amigo Rodri, a la familia Gualma, presión, te vamos. Para el amigo Fantastito, que anda bailando en la pista, vamos. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia, la lluvia de Colombia. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia, la lluvia de Colombia. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia. Oye, morenita, ven a las cosas de Cesarri de Muglia. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Para la chica de Chihuahua presente. Salud, salud, compadre. Está como un papel de lámpara. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pada! El 30. Pada! ¡Tamos! Pada! ¡Pada! Pada! 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 ¡Pada! hoy es para la Dariana y la Chihuahua presenta a Maru ¡Eso! y nos baila Maru y se dice no recuerdo que me decías a Maraja y nos baila Maru y se dice no recuerdo que me decías a Maraja y nos baila Maru y se dice no recuerdo que me decías a Maraja y nos baila Maru y se dice saludos, saludos, saludos a la gente del carril a una amiga también, hay del choque un saludo grande para la gente de Cerrillos para Ariana, el saludo como siempre, acompañándolo que me decías a Maraja y nos bailaría Maru y se dice para que un pulope que no el objetivo vamos con pulope para la vista y la información para los amigos. ¡Vamos los amigos en Chino de lahuck! ¡Dala que sí! ¡Y nos baila Maru y se arrí va... ¡Citko! ¡Bampas! ¡Bampas! ¡Que JUNSOR! ¡Citko! ¡Para el amigo el chingito! ¡Baila, baila, Lauzo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Una linda rosa blanca Una linda rosa de noche Que un poco me da una barra Una linda rosa de noche Que un nuevo peor Una linda rosa blanca Que yo pedí Una rosa blanca Que yo pedí Una rosa de mi corazón Y la llevarás Y la llevarás Y la llevarás Y la llevarás Una linda rosa blanca Que él te ha hecho Gracias Oye Para el juego que te Military Saludos a grandes Vamos Finisa Primadora Presente Fue roofs Apple No se lave Oye No se lave Por eso No si lave No se lave No se lave No se lave Aатель No se lave No se lave No debes llenar esa educación, no vale la verdad, no vale la pena No es algo de algo con tu amor, y ya me has guía la red de mi casa Porque tú no te enseñan a tu cara, y no te enamores Y tú no estás llorando, y tú no estás llorando, y tú no estás llorando Y tú no estás enseñando a tu cara, y tú no estás llorando Porque tú no estás enseñando a tu cara, y tú no estás llorando Es un chavo, es una buena, y tú no estás llorando Y tú no estás llorando Y esto sigue sobre el gozo Vamos con tu nombre, es el chico de la versión Para toda salta, la lista Excel Amor, amor Venga, vas a cargar el gozo No te das Te das cuenta que no hay nadie como yo Y levantamos todos fuertes Ya lo verás Lo he volvido, y en tu mente se sabe Y lo he tratado de sentir Pero yo he sufrido Yo no me muero, como tú no ser muy perdido Amor, sincera, en la corazón Y lo he tratado de sentir Y lo he tratado de sentir Y lo he tratado de sentir Con su vida, con su vida, hasta que devolver Y así se abraza con gran amor, con más solida Con gran amor, con más solida Con gran amor, con más solida Seguimos, 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 seguimos bailando a ver Yo que no me la paga, te estamos arriba ¿Dónde están las chicas solteras? Esas chicas que nunca se van a casar, Oscar ¿Dónde están las chicas solteras, trabajadoras esta noche? En las paga más arriba, en las paga más arriba Quiero que los quiero, que los quiero ver Quiero que los quiero, que los quiero ver Pero otra vez, para Maggie, para Fer Ahí están las chicas, 10 tiras aquí en Mollán Para todos los amigos, también de San Lorenzo, a La Viña Vamos, religios, la gente del carril, eh Seguimos, un renguito Claro que sí, saludando a la amiga Paola También presente, vamos, sigan los listas Sí Oye Y en el día del trabajador Con este tema, le queremos saludar a todas las chicas presentes Vamos Patricia La gente de Cerrillo, Jano Suena, suena, suena Tan pequeña Y frágil Y frágil Y le vamos a ganar todo lo que se escuche fuerte ¡Vamos a mozar! Y a la vez Si la gente de Cerrillo, así de breaks Suena, 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 suena做 Y la entera, salga por olvidarme tu Y lo canta la cita, se dice Es una pequeña vez, tan gratis Amor, 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 sin ser Juro que no quiero vivir Y el sueño, el sueño, el sueño Ya no hay la luz Ya no hay la luz Sin ser Juro que no quiero vivir Se quiere luchar El grito de las chicas en mi vida Que me sigan las fiestas que sigan Y se viene en el costadillo Vamos, papuna, baila, baila Sí, 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 sí Vamos, papuna, baila, baila, baila Vamos, papuna, baila, 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 baila Oye Tompo López Tompo López Atención, atención Vamos a ser más raíces Lo presentamos en los rivales Al amigo Frankito Reitana Al amigo Frankito Reitana Oye, Franko Rompera, rompera Choque de A Choque de A Choque, 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 choque Choque El acurro, el acurro, el acurro Buenas baritos, arriba, sincheros Ba, ba, baja, baila Guay, guay, guay o lo he hizo Vamos a bailar la cumbia Nos hemos�� assumption ya migoja Y cuándome se logra a nadar Vamos a bailar la cumbia Nos hemos傷 implementando Nos hemos gedaan Y cuándome se logra a nadar 성duñará Vamos a bailar la cumbia Para el amigo Pacarito del Carlin Para los amigos del Carlin Que están presentes también ahí bailando Para el amigo Zulito también Seguimos del quismo Seguimos Soy soltero Como, como, como dicen Soy soltero Y amo lo que quiero ¿Dónde están los solteritos? Los trabajadores que nunca van a salir a trabajar Dijo ¿Dónde están a ver los trabajadores? Los que mañana no van a trabajar Hasta el debido Dicen no van a trabajar Listo Sigue Como el amigo me esperaba Oye Y para todo tu loco Ya está cansado Dicen Ahora yo sí Dicen Porque yo siempre lloran por el amor En la vida Delgado en tu corazón Y lo cantamos todos fuertes Para enamorar sin saber Que el hombre que tomaba Ya que ya no es poder Para la chica de Chihuahua Si tú no imaginas el amor El carril Tan sincero y tan valente con tu voz ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dixen! Y lo cantamos todos fuertes Y lo cantamos todos fuertes Su agua La emotional Que se ha apagado Ya que nunca habrá que llorar Después se ha echado Cuando se volviera Y que suene, que suene Con las manos arriba, las manos arriba, dice Para las chicas que lo bailan, ahí vamos, así Para la familia, Romino Son Y que suene Vamos, Bauchito, vamos, baila, baila, dice Lo guardamos y dice Y ya tienes 15 años Y dices que estás en la coraja Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y ya, y yo, y yo, y yo, y yo Y que suene Y que suene Quiere ser, quiere ser No más, será por eso contigo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo y lo mande a Morinche gelina miren bonita am Amorly-Rinche morinita gelina miren bonita am Amorly-Rinche Zé Vivo, distriída, seguí va bailando Yo quiero ver las manos y todos arriba Sux soldero Sux soldero Atencion Atencion Ha llegado el ritmo El ritmo de Jumbia para bailar y gozar Que suene Que suene Que suene Hey 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 Oye suzy Ah 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 Pau de Oh Quise ¡Excelso! ¡Vamos ya, amigo! ¡Chavo! ¡Chivo! 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 ¡Suscríbete! 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 Oye car, que por eso voy a regalar un par de cilí para toda la gente que está presente A ver, ¿dónde está la gente? Se lo que evitan los trabajadores Así que se vamos a regalar a Ciccid Así de esta manera, para que se vea la fiesta Comenzó la fiesta a bailar con los de cerro ¡Hey, hey, 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 hey! Y para el cuarto está bien ¡Vamos a la elección! ¡Fue una alegría! ¡Hey, hey! ¡Vamos a empezar la libertad! ¡Y que por la fiesta! ¡Vamos los amigos del carril! ¡Con los mil limones, la vida y las chicas! ¡Que suenen! ¡A la mano! ¡Hey, hey, hey! Para la gente de la tercera de San Agustín ¡Vamos los amigos bailando! ¡Sanado grande bailando en la pista! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Hasta la temporada! ¡Gracias por ver el video!